Hola, ay gracias por conectarse al en vivo, hace mucho no ha sido un live, la verdad es que no es muy mi estilo, pero pero por el capítulo de ayer de la desalmada pues ameritaba el live con Gonzalo, Gonzalo ¿dónde estás? conéctate, conéctate, ay cómo, ay está bebé, ¿cómo hago? ay, ¿cómo mando yo la invitación? ajá, dios mío, yo soy como nueva en esto, espérame Gonzalo, ok, no, esta no, ay, ¿cuá, ay? ay, no la invitación, si escuchan bien, Gonzalo, hola, huelaza, hola bebé, bebé, te extraño, ay yo también te extraño, esto es muy fuerte, es muy fuerte para mí, no lo supero, no lo supero, no, 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 yo lloré ayer viéndole escena y viéndote llorar, yo lloré más, o sea, te lo juro Gonzalo, no lo supero, y es que hay algo que el público no sabe, y es que a nosotros los últimos 15 capítulos no nos los dieron, o sea, no sabíamos ni sabemos cómo va a terminar como tal la historia de la desalmada, eso es lo más herido de todo. Así es, fue, no sabíamos, y cuando nos enteramos, bueno, yo me sentí fatal, fatal. Eso te iba a preguntar porque es la mayoría de las preguntas que la gente está haciendo, o sea, ¿cómo te enteraste? ¿cómo te sentiste? Cuando te dijeron, bebé, Rigoberto, bueno, sorry por el spoiler para la gente que está viendo la desalmada en Univision en Estados Unidos, pero bueno, cuando te dijeron, va. Mira, ahí va, me habló Ernesto, Ernesto es, les voy a dar un poco el contexto, es el productor asociado. Sí, por favor, te entiendan. Es el productor asociado del Güero Castro, entonces me habló, una llamada, yo estaba llegando a Guadalajara y me dice, Gonzalo, te tengo una mala noticia yo, ¿qué pasó? Ah, no, quiero acotar, es que a este niño se le pasó vieja andando en toda la novela, o sea. ¡Era estúpida! Fueron seis meses de novela y Gonzalo estuvo ocho meses de vacaciones, explícame, claro que sí, ¿verdad? No, ¿cómo dices cosas? Güera, no es cierto, no es cierto, corrección, no es verdad. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Eres una mensa. No, no, pero, cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, el caso es cuando me dice, me dice Ernesto, te tengo una mala noticia yo, ¿qué pasó, Ernesto? Te vamos a matar en el personaje, y yo, ¿cómo que me van a matar? Le dije, automáticamente le dije, ¿qué pasó? ¿Hice algo malo? ¿No les gustó? No, por los viajes. Eso te pasa, por pedir ochocientos mil permisos para viajar. Solo pedí uno, solo pedí uno. Fuiste el culpado. Entonces, nada, Ernesto me explicó la situación, el por qué tenía que morir Rigo, porque nunca me avisaron cuando acepté este personaje, pero me dijo que era algo inevitable porque a raíz de la muerte de Rigo ocurrían todas las situaciones para que cerrara la novela. O sea, que era necesario, desgraciadamente. Pero sí sentí fatal. Pero luego, corrección, ya cuando leí la forma y cómo muere Rigo, fue una manera muy bonita. O sea, vean de escena. O sea, yo sigo llorando cuando la veo. No, 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 no. O sea, yo sí tengo que confesar que a mí me dio mucha rabia. Mucha. Hace mucho no, no me pasaba como sentir eso en un proyecto, porque pues somos actores, sabemos que muchas cosas son mentiras, pues es ficción, pero como no nos habían entregado en los últimos quince capítulos, un día que me tocaba, pues un día largo de grabación, veo la pauta y digo, güey, grabo un buen de escenas de los capítulos finales. O sea, ¿qué coño me va a tocar grabar? Ay, perdónenme, francés. ¿Así te diste cuenta? Claro, ¿no? O sea, yo llego al set y mi primera escena del día, nueve de la mañana, no se me va a olvidar, y me toca con Maca. Maca, bebé, te amamos. Y bueno, no habíamos ensayado, no nada, llega el director y dice, bueno, vamos a ensayar. Y yo, ajá, y más o menos que voy a grabarte. Ay, se me explican. Bueno, tenemos que contarles que en esta escena ustedes van a estar llorando, y yo, y yo, Marisa, ¿por qué van a estar llorando? Por la muerte de Rigoberto. Marica. Y yo, o sea, a mí me empieza a dar risa nerviosa, y yo siempre me río con Maca, y yo vuelto a ver a Maca, y yo, y yo vuelto a ver a Maca, a ver si ella escuchó lo mismo que yo, yo que soy bien pendeja, no sé, no escuché, ¿qué qué hace yo? Y yo digo, me están jodiendo. Me dijo, no, bueno, es que pasa esta situación, y justamente aquí es como el segundo o tercer día, después de que viste lo de la muerte de Rigoberto, y yo, ¡cá! O sea, segundo o tercer día. ¿Qué es esto? Gonzalo, te lo juro, por mi mamá, y por mi papá, que son lo más sagrado de mi vida. O sea, en ese instante, Maca y yo, empezamos a llorar. No habíamos ensayado, no habíamos ensayado. Alasamos, alasamos. No, te lo juro, Gonzalo, por Dios. Güey, empezamos a llorar, y yo le digo, Maca, ¿por qué estás llorando? No sé, ¿por qué tú estás llorando? No sé, tengo rabia, tengo rabia. ¡Guardemos las lágrimas, padecer! ¡Me voy a acercar! Y Gonzalo, o sea, nueve de la mañana, y toda esa escena, obviamente, gracias a Dios, salió de un solo tiro, pero te lo juro, estábamos mal. De hecho, esa escena la están promocionando porque sale hoy, es un poquito de spoiler, pero fue el día donde realmente nos enteramos. Bueno, corte, ya, terminamos de grabar la escena, yo me sentía súper mal, yo sí estaba muy afectada, Maca también. Era de, ¿cómo le decimos a Gonzalo? No, 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 dile tú, no, yo no lo voy a decir, no, escríbele tú. No, pero es que, ¿cómo se va a enterar? Después se entera de que nosotros sabíamos y no le dijimos, nos va a odiar. Mámele un mensaje, no, yo no le voy a decir nada. Horrible, horrible, o sea, qué sensación. Sí, fue una sensación fea. Tan rara. No, 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 no. A todos nos sorprendió, pero bueno, la verdad, también, esa escena, ¿te acuerdas que la de la muerte la ensayamos como unas tres veces? Ajá. No parábamos de llorar, o sea, ya en sí, en la escena, en los ensayos, no parábamos de llorar y yo era como, quería contenerme y era llorar y llorar y te veía llorar y yo lloraba más y veía a Alberto y lloraba más. Yo veía a Alberto y yo decía, ¿qué? Yo no quiero hablar, yo no quiero hablar, yo veía a Alberto y yo lloraba. Exacto. Yo decía, Alberto, yo te necesito para todos mis proyectos, yo te veo y yo lloro. Es que eso me pasó a mí, yo dije, ya solo quiero trabajar con Alberto, qué tremendo actor, porque además es generoso y bueno, yo con ustedes dos los gocé. Yo se lo dije a Alberto en persona, yo cuando me entero que él iba a estar en la novela, yo dije, ay, yo a él lo veo como serio, será que es como gruñón, cero. O sea, tipazo, súper actor, creo que aprendimos demasiado de él. Demasiado, yo creo que las mejores escenas que tuve y con los que más actué fue justamente contigo, con Alberto y los dos de verdad que gracias, los gocé, quiero trabajar todas las novelas, todos los proyectos con ustedes dos, es como ya de contrato. Hay que ponerle el contrato, bebé. Ya, el cláusula. De hecho ya, bebé, el próximo proyecto, hagámoslo. Bebé, bebé, la tuvimos más. Todavía no. Cállate que no podemos estar diciendo nada. Nada, no, no podemos decir nada. Mira, otra escena que yo no sabía, porque obviamente no tenía el capítulo pues para leerlo, fue tu escena con Pachita. No, 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 o sea, yo ayer vi la escena y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Ahí yo me fui, mira, como gorda en tobogán, llorando. No, verdad. Señores, yo hablo mucho, bueno, como diríamos en mi país, yo hablo mucha mierda pues. Mucha paja. Mira, no, esa escena también fue muy linda, con Pachita, o sea, tú. Sí, muchas veces. Yo me imagino que tú vas a regresar hacia la segunda temporada, ¿cómo será? Como fantasma. Será como zombie que salgo ahí, yo no sé cómo se va a ver segunda temporada, ya ni me digas. ¿No será que Rigoberto tendrá un hermanito por ahí? ¿Tú crees? Paisa, veanlo. No seré nada mal, ¿eh? ¿No está ni un hermano gemelo? Millonario. Güey, o sea, algo que yo capté, bueno, no, ya he tenido tiempo que lo había captado, pero yo soy media linda. O sea, tu personaje y el mío, si te pones a pensar, nunca fueron felices, pero de ninguna manera. O sea, ni a nivel familiar, ni a nivel personal, siempre era un pedo, no fueron felices en el amor. Yo me la pasé llorando en toda la novela. O sea, fue como que heavy que nunca fueron felices. Pues no te dejabas, yo te quería ser feliz, pero nomás no te dejabas, mujer. ¿Yo? ¡Isabela! Bueno, Isabela, Isabela. Isabela era difícil ahí, no, me dio una rabia, no, me dio una rabia. No, a mí me dio, ah, otra cosa. Ah, sí, no puedo hacer spoiler de lo que pasa después. Pero, eh. No, no puedes porque nos van a regañar. Sí, pero bueno, también. ¿Pero de qué era? ¿De mí? ¿Eh? ¿De mi final? ¿Eh? ¿De mi final? Sí, tu final y... No, cállate. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Mira, me preguntan mucho de cómo nos enteramos y cómo nos sentimos, bueno, cuando nos dijeron que íbamos a trabajar juntos de nuevo. Bueno, no, a ver, déjame responder eso. Yo... Te doy la palabra, bebé, que pasen las imágenes. Ahí va. A mí el güero me invitó al casting y de repente voy al casting. Ajá. Este, hago mi escena, voy saliendo de la escena y veo una flaca rubia espectacular y yo, ah, cabrón, ¿quién es esa? Se quita la máscara y veo aquí. Ah, y yo decía, ¿qué máscara? Ah, ya, el tapabocas. El tapabocas, tapabocas. Y tenía un montón de tiempo sin verte y yo viviéndote así, ahí está flaca. Qué guapa se puso. Y ahí es cuando me dio mucho gusto verte en el casting. Ya cuando me enteré que te quedaste, pues me dio muchísimo gusto porque, pues, aparte de que eres tremenda actriz, pues es una gran compañera y te adoro. Entonces sí me dio muchísimo gusto. A mí sí fue súper raro porque obviamente yo ni sabía, es más, sí sabía de Ron porque como que nos dijeron al mismo tiempo lo del casting y nos preguntamos. Ajá. Y verídico, o sea, fui, entré, hice el casting, salí y en una de esas me llaman y me dicen, Kimberly, tienes que regresar a hacer una prueba con otro actor. Y yo, ¿otro actor? Pero si me dijeron que, pues, pues que ya. No, sí, es el que va a ser el papel de Rigoberto. Y yo, ah, bueno, yo, ¿qué? Y cuando voy entrando y yo, ¡vena acá! Pero si ya. Pero si ya lo conozco. Pues está raro porque teníamos, sí, teníamos mucho tiempo sin vernos. Exacto. Y yo, aparte, estaba rapado. Rapado. Sí, ya no tenías los rulitos. Y además yo dije, güey, o sea, si estaría muy bueno que, por supuesto, me dieran el personaje de Isabela y a Gonzalo le dieran el personaje de Betón. O sea, yo creo que la gente va a morir y las fans van a morir. Exacto, exacto. Y ya luego me mandan el mensaje de, güey, sí, quedaste a Isabela, bla, bla, bla. Y yo, mira, me da una postita que encaja para el personaje de Rigoberto como para saber nada más. No, no, no. Y me dicen, güey, un actor que te tocó castear con él, Gonzalo. Y yo, no, chao. Yo dije, bebé, chao, vamos. Vamos a romperla. Y, güey, así fue. No manches, no manches. Después de seis años. Después de seis años, güey. Y qué gusto. De verdad. Te lo juro, amé, amé con toda mi alma haber trabajado contigo porque aparte tengo súper confianza. Eres un gran actor. Súper aplicado. Además que se la pasa hablando solo cuando ensaya sus escenas. No, ¿sabes qué? Agradezco las risas. Nos la pasamos cagados de risa y eso se agradece después de horas y horas y con el cansancio y tú siempre con tu risa y tu buena onda. Güey, gracias, chula. O sea, y qué gozada espantarte. No, bebé, tú tienes un máster en eso. O sea, te lo juro, nadie te gana en las asustadas. O sea, este hijo de su madre siempre. Pero no, yo me llevé el premio, bebé, cuando te asusté. Me tuve que meter en un baño. No, sí, sí, sí. En el baño de su camper. Y aparte como cada 10 minutos asomarme en la ventana y yo, este que no sale de grabar. Y yo ya me estoy sopocando en este camerino. Porque aparte él no pone aire acondicionado, me indigna. Y yo ahí, la calor. Y cuando yo veo que ya viene. No, bebé, entra. Te va a mi camerino a asustarme. Y cuando entra a su camerino, bienvenida. Se me cayeron los calzones. De hecho, voy a hacer una recopilación de los videos que tengo. Yo te iba a decir que tienes muchos. Tengo muchos. Voy a hacer una recuperación, una recopilación y la voy a subir. Quieres que hacerlo porque hay videos buenos. Yo tengo unos cuantos. También te voy a bajar en red. Obvio. Súbalos, súbalos. Mira, preguntan que... Ay, ya va, es que se hay un montón de minutos. Ok, pero... Bueno, es que mucha gente nos está felicitando. Aprovechar para darles las gracias por acompañarnos a Gonzalo y a mí. Cada noche, en cada capítulo, en cada una de nuestras escenas. O sea, definitivamente, si no fuera por ustedes, yo creo que esta relación rico-vela no hubiese llegado al punto que ha llegado y ha sido por el apoyo de todos ustedes. Definitivamente, gracias, porque ahora sí que ustedes hicieron a los rico-velas, gracias. Sí, definitivamente. Digo, güera, gracias. Gracias a todos ustedes. Porque, sí, ustedes hicieron todo posible. Y gracias a ustedes la rompimos ayer con un rating. O sea, en Televisa estaban felices. Es un rating que no había logrado en mucho tiempo y se logró. O sea, a mí, la verdad, este tipo de cosas me da mucha pena. No sé cómo que postearlo ni nada, porque, pues, son cositas que, pues, uno se guarda. Pero, la verdad, me da demasiada felicidad saber que llegamos a un rating tan, tan, tan alto en este capítulo, tan especial, que fue el tuyo, bebé. O sea... No, bueno, es que ustedes... Te merecías eso y... Yo nada más, yo nada más me morí. Ustedes eso hicieron todo. Yo nada más me morí. Gracias por... Ustedes son los que lloraron. Yo nada más me morí. Hay mucha gente que le está echando la culpa a la pobre Isabela. No, bebé, no es culpa a Isabela, es culpa a los escritores. A mí no me eché la culpa. A mí no me eché la culpa. Porque Isabela la podía hacer muy feliz. No, me dieron la oportunidad. Me hizo feliz en muchas ocasiones, y vaya que sí. Mira, bebé, ¿cuál fue como la escena más difícil que te tocó hacer en toda la novela? Las escenas de cama contigo. ¡Ay, Kevin! ¡Ay, Kevin! ¡Obvio no! Esas eran las fáciles. Eran las fáciles. Va, se repite, ok, ok, corte, se repite bien. No, bebé, o sea, ya somos parte de la familia, o sea. Venga, cuéntate, yo va. No, o sea, te lo juro, mira que siempre son como las más complicadas normalmente en un proyecto. Pero, wey, tenemos tanta confianza, tanta que... Sí, gracias. Que te lo juro yo, o sea, siempre que estoy en un proyecto y leo escenas de cama, es como que hueva, escenas de cama, que necesidad, ¿por qué? Y te lo juro, yo me divertí tanto trabajando contigo que cuando yo las leía yo decía, no, 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 van a quedar demasiado buenas, ya la quiero grabar. No, no, lo hacíamos demasiado bien, o sea, neta, güera, gracias. Y pues no sé, ¿cuál fue la escena más difícil? ¿Cuál fue la escena más difícil para ti? Es que tú tuviste varias también duras. Una de las, la verdad, una de las escenas más difíciles fue, emocionalmente, para mí, Kimberly, el día que me enteré de lo de tu muerte, que es la escena que sale hoy, que la hago con Maca. O sea, emocionalmente, para mí, como ser humano, fue muy fuerte manejar como lo que Kimberly estaba sintiendo y lo que tenía que sentir Isabela. Ya. Ahora, para la novela, sí, una de las más fuertes, sí fue lo de tu muerte, hay otra escena que no ha salido todavía, que también para mí fue muy fuerte, y cuando me dejan plantada... En el altar. Sí, porque en la mayoría de las novelas me dejan plantada mi corazón. No. Ya, yo me he casado en nueve meses y como ocho me han dicho que no. ¿En cuántas novelas te han dejado plantada? Creo que tres. No, bebé, ¿cómo? ¿Te cae? Sí, no, mentira, en dos me han dejado plantada, en una yo dije que no, que fue en Tierra de Reyes, en otra... No, pero ahí, ahí dijiste que no porque yo te robé mi caballo. Porque tú me robaste. Pero fue muy difícil, como que, güey, que no se vea igual al proyecto anterior, que la gente no, no me vaya a decir como que, güey, actúa igual. O que se viera realmente el sentimiento que estaba teniendo el personaje de tristeza, pero de rabia por no poder lograr su objetivo. Claro. Sí, yo tuve ahí varias. Ahí. Ya también, no lo supero. Pero la verdad fue una muerte muy bonita. Yo estoy muy agradecido y me voy contento. O sea, desperté y estaba mi Instagram reventado, Twitter. O sea, qué bonito. O sea, agradece. Exacto. Eso es lo más bonito que uno dice. Sí. Pues sí, fue mucho estrés, fue como mucha preocupación. Pero cuando uno ve como la receptividad del público, lo que escribe, es como... Ok, esta vaina valió la pena. ¿Sí me entiendes? Exactamente, exactamente. 100% valió la pena. Óyeme, ¿tus papás vieron la escena? Sí, mi papá, que es así, me habló, me escribió que lloró, que les encantó mi actuación, que qué bárbaros ustedes dos, que tú y Alberto Estrella, brutales, o sea... Sí, por eso te lo preguntaba, porque pues tus papás que son así súper reservados. Sí, 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 sí. No, no, les encantó. Las últimas semanas les encantó. Y los capítulos finales, que me la volé, nos la volamos todo el equipo, de verdad que... Pues, ¿qué te digo? O sea, amanecí con una sonrisa de oreja a oreja, hoy todos los mensajes, en Televisa, todo, y todo el mundo, déjate de mí, o sea, me hablaban de la escena en general, de ti, de Alberto, de todos, o sea, qué bonito. No, estuvo muy... Mi mamá sí me llamó llorando. Yo no estoy para ese tipo de escena. ¿Qué no estás así? Sola, sola. Tan bella. Mi mamá sola en un drama. Y yo, mamá, pero si ya lo sabías. No, pero una cosa es escucharlo así, es otra verlo. No tenía que ver. Bueno, dramática, sola. ¿Ya sé de dónde saliste de dramática? Claro, de mi mamá. Por ahí debe estar conectada. Te quiero, mamá. ¿Qué otra cosa? Es que, ve, que trata de leer ahí. A ver, paquete, a ver, debes de protagonizar al mejor, más guapo. Gracias, lo supiera gritos. Marisol, tan lindos. ¿Qué preguntas? A ver, la mamá. Sufrí. Qué bella pareja, me encantan. Gracias. Sí, de verdad, qué gracias. Lloramos mucho, sí. Yo lloré mucho. Yo también. Qué sufrimiento, güey. Qué sufrimiento. Bueno, aquí en Univision, en Estados Unidos, todavía no ha llegado a esa parte de la novela. Aquí están todavía como empezandito. ¿La estás viendo? Claro, sí. Porque es que acuérdate que cuando empezó en México, grabando, yo llegaba tarde a mi casa y no la podía ver. Y la empecé a ver bien, 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 fue, es aquí en Univision, o sea, yo, en señora digna de mí, yo, yo estoy de lunes a viernes en mi casa. En donde soy yo y señora que soy. Toda una señora. Es que sí, eres una señora por dentro, o sea, te veo perfectamente. Yo soy una señora, usted es un bebé, usted siempre está de viaje, usted siempre tiene una fiesta, este, la gata, la arenera. Para eso trabajo, bebé. Me parece, me parece muy bien. Usted tiene que descansar para lo próximo que se le viene. Sí, pero tú también. Ya, tú también, venga. Venga, güera, venga. ¿Cuál fue la cena más divertida que te tocó hacer en tierra? Es que contigo eran divertidas, aunque a veces eran difíciles, eran divertidas, porque como tú dices, yo creo que ayuda tanto la confianza que tenemos, que realmente las jugamos. Y nos cagamos de risa y no, y cuando vamos, vamos con todo. Contigo las goceé muy cabrón, o sea, son divertidas. O sea, las escenas de llorar y de drama y de pelea. Hasta esas, hasta esas eran divertidas. ¿Saben qué? No se me olvida la escena que vamos a un hotel y empiezas a saltar en la cama. Ya, ya, cuando me quieres hablar de comer caracoles. Los caracoles. Esa no sé por... Solo. Esa vaina no sé por qué no se me olvida. O sea, me reí tanto, tanto. Ah, que fue el día del jacuzzi. Del jacuzzi. Que estuvimos ahí un rato porque el jacuzzi no hacía espuma. No hacía espuma, estamos ahí poniendo los pétalos de rosa, organizando todo el tema. ¡Pumperdo! No, bueno. O sea, no sé. ¿Eh? No, no, no. Que la gente no imagina todo lo que hay detrás de la producción. ¡Ay, ya sé! Este es el que fue en el cuarto de Isabela, que yo estoy como en toalla, que tú entras. Eso me encantó. Como que te toreo, que me dices, salte de aquí y yo te toreo. Eso me encantó, pero lo que la gente no sabe es que cuando tú me cargas y nos lanzamos a la cama, yo me llevé un tubo de la cama en el pie y yo vi el demonio. Yo decía que... O sea, yo me di un severendo golpe. No, 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 aguantas duro y perdóname, abuela, sí. No, pero es que no fue tu culpa. No sé por qué yo hice un movimiento del pie que no tenía que hacer y me llevé un tubo. Y me acuerdo que me prestaste como un aceitico. Eso me ayudó. Muchas gracias por la colaboración. Exacto. Mis aceites que siempre cargo. No, es que si la gente supiera todo lo que pasa detrás de las escenas, está cañando. Está tan fuerte. Y lo que pasa, los videos que tengo de Kimberly cuando espera, habla y baila sola. Bueno, no, lo que pasa es que yo tengo una maña. Yo siento que yo vivo en un musical. Literal. No sabe. Kimberly cuando está cansada empieza a cantar y te dice todo cantando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. No, eso me tiene que salir espontáneo en el momento, bebé. ¡Ah! ¡Ya tengo calor! Güey, Kimberly, deberíamos de hacer un musical. Yo no canto un carajo, no, bro. ¡Ya yo tampoco! Es un musical definitivamente. Y lo que no saben es que luego se te pega. Yo ya me encontraba también cantando junto con Kimberly. ¿Por qué chingados estoy cantando? Sí, me había llegado un momento que me volteaba y ya tú estabas cantando solo. Y yo, güey, todo bien en casa. Pues me lo pegaba, se contagia. O sea, se contagia ese... Güey, o sea, no sé si te pasó a ti, pero de todos los proyectos que he hecho, o sea, ha sido el proyecto que más me he divertido y que mejor me he llevado con todo el elenco. Definitivamente, yo también, sin miedo a decirlo. Creo que todo el elenco, todos los actores, la producción, fue una energía demasiado. Buena onda todos, con buena actitud. Este, la producción espectacular, todos los actores y las actrices muy queridos. O sea, de verdad, que hicieron de esta novela que sea mucho más fácil y que ir a grabar y estar largas jornadas de 14 horas sea divertido y sea mucho más ameno. Y creo que eso se transmite en pantalla, por eso lo estamos viendo. Sí, la verdad que sí fue muy duro. O sea, si uno se pone a pensar en los cinco meses, seis meses que estuvimos grabando, o sea, fue bien fuerte. Pero jodimos tanto, nos divertimos tanto. En Malinarco que hacía un calor, llovía, todos en el mismo hotel. Mosquitos. Mosquitos. Arañas, que te encantan, alacranes. Un minuto de silencio. No, güey, yo me la sufría. Yo entraba, yo entraba en la habitación y me decía, señor, por favor, te pido. Y yo me ponía a revisar la cama por debajo. El closet. Cerró. Para encontrarme una araña. Amaba asustarte con las hojas que pensabas que eran arañas. Güey, que eso fue un sufrimiento para mí. Sí, no. Pero logramos. En verdad que sí, todos. Y Ron, es que tipazo, Ron, eh. Tú ya habías trabajado con él y ya se ve la química que también y la amistad que tienes con él. Qué adorado este cabrón. Ron, bebé, si nos estás viendo algo, te queremos. Te queremos, Ron, bebé. Sí, la neta sí. No, él es tipazo, él es lo máximo. También jodimos muchísimo con él. Muchísimo. Cabrón. Sí, sí, sí. La bonita Carmine también, bebé, te queremos. Todos. Carmine, Gonzalito, Maca. Mac, no es que... Todos, todos. Es de Marlene, Pavela, Marlene. La Marlene, Alberto. Todos, todos. Todos. Esta caña, pero es que éramos todos. Es lo que te digo. No faltaba nunca ni uno. Porque luego siempre hay alguien por ahí que dices, ah, mira, todo. El elenco que dices, güey, qué fácil, qué padre, qué rico. A veces cansados nos quedábamos después. Nos íbamos a cenar juntos, a tomar una cerveza. Y era esa buena energía y buena onda y morirnos de risa todo el día. Sí. No, bueno, yo no sé dónde se te va a tirar comida porque tú lo único que hacías era comer y comer. A este hombre no se le puede... Mira, hay una vaina que yo detesto. Y son las escenas donde a uno lo ponen a comer. Exacto. Me cago. Pero Gonzalo, eso es la gloria. Ponerle una escena donde él tiene que comer, ¿no, bebé? Ahí se va la comida de todos los personajes. Obvio. Y yo siempre pedía, a ver, hay chicharroncito de salsa verde. Y obviamente... Corte. Y yo seguía comiendo. Siempre te regañaba y que deja de comer. Te robaba la comida. Ay, Dios mío. Ay, cómo me... Ay, no, te lo juro que extraño de no ser el proyecto por eso. Yo también. Me te he demasiado pa' joder. Es que ya se me pasó como muy rápido. Digo, en el momento fue pesado porque no sabe la gente. Terminamos un mes antes de lo planeado. En realidad íbamos a tardar más tiempo. Sí. Pero por el tema COVID y sacarlo rápido para que nadie se enfermara, era un tema complicado. Pues cargaron bastante la mano y fueron jornadas muy duras, pero se logró y los resultados fueron padrísimos. Pero estuvo pesado. Y tú, güera, estabas en todo. Entonces también fue mucho más pesado para ti. No, estuvo pesado para todos, para todos. Sí, 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 sí. Pero estuvo bueno. No, joya, qué joya. Cuéntanos qué se viene. ¿Qué se viene, güera? ¿Qué se viene para ti? Pos. 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 ¿Qué se viene para ti? Pos. Pos. ¿Qué te digo? Mira, pues, que se vienen cositas bien interesantes. No, pues se vienen cosas muy interesantes que estamos ahí, pues, en conversaciones. Ya quiero, te lo juro, ya me urge empezar a grabar. O sea, esa adrenalina la necesito. ¿Tú qué? Sí. También estoy en conversaciones. Pos. 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 ¿Qué te puedo? Pos. ¿Qué te puedo? Pos. ¿Qué te digo? Esa es la nueva palabra ahora, Pos. ¿Qué te digo, bebé? Mira. Oye, pero por cierto, tú con tus negocios en Miami, increíble, ¿no? Trabajando, bebé. No, te veo muy bien, bebé. Entrenando a full, dobleteando con Alex Fitbox. ¡Ay, bebé, bebé, que me conforme para mañana. Oye, pero ¿a qué hora te despiertas? Porque también haces cyclo, estás con todo. No, o sea, como que en la pandemia agarré la costumbre de despertarme temprano. Y güey, también cuando estuvimos grabando todos los días uno se despertaba, ¿qué? Cinco y media, seis de la mañana. Pero aquí me despierto normalmente seis y media, siete. Ya de costumbre. Ya. Y aprovecha y entreno temprano como para ya tener el resto del día libre. Pero ¿tú qué hablas? Muestra tus cuadritos, bebé. No, bebé, pero tú eres un ejemplo para mí. Yo te veo y digo, yo también debo ponerme las pilas. Estás con todo, con un cuerpazo, con toda la actitud. Mira. Bravo, güera divina. Pero no, güey, pero como cuesta. O sea, la disciplina está cañón. O sea, no siempre me despierto. Obviamente con las ganas. No, pero eso sí, gente, no saben la disciplina de esta mujer. O sea, hacía ejercicio diario, cuidaba su dieta, llegaba con las escenas perfectas. En cambio yo llegaba medio tarde con las escenas medio mal. No, pero es que, güey, a ti ni te maquillaban, no te tenían que hacer nada. Tú ya podías llegar, entrar y grabar. O sea. Bueno. Y aparte. La ventaja es que soy hombre. Este hombre tiene una genética que él come y le salen cuadritos. Y una come. No, me enflaco, yo me enflaco, güera. Yo me enflaco. Yo tengo que subir de peso. Por eso tengo que hacer ejercicio y comer tanto. Si no, me pierdo. No, pero tú también eres súper disciplinado. Sí, la verdad, sí. Sí. En eso sí. Y para la fiesta también. Un poquito. Paz. Paz. Te rajaste de salir de fiesta conmigo. Te dio miedo. Güey, es que yo soy una viejita. Y grabando con el cansancio. Bueno, no. Estoy de vacaciones y tampoco salgo. Ya sé, ya sé. Déjeme decirle a la gente, te voy a espolear, que la güera me dejó plantada un par de veces. Para ir a cenar, ir de fiesta, ya con reserva, comerse y todo. La mujer se quedó dormida. Y uno esperando. Así como la ven. Es una viejita. Así soy yo. Eso, eso, eso. Cántanos. Así soy yo. A ver, ¿tu gata? Es gato, macho. Ay. ¿Yo por qué siempre le he dicho gata? Porque piensas que es mago de, no sé, de, pero es mago de magia. Ay, no, esa es tu bebé, ¿no? Sí. ¿Tú no tienes mascota? No. O sea, quiero, bueno, tengo como tres años pensando en comprarme un perrito. Gracias. Pero viajando, o sea, la mayoría del tiempo mis novelas son, pues, en otro país. ¿Quién es acá? ¿A quién se la voy a dejar? ¿O cómo cuidarlo? O sea, siento que tengo que agarrarles ese ritmo. Bueno, digo que sea imposible, pero como no estoy acostumbrada, me da como un miedito no darle la atención que se merece el animal. Y quiero un perrito, un gato. Un gato es un poquito más fácil. Exacto. Si tuvieras un gato, es mucho más, mucho más fácil. Un perro sí necesita mucha atención. Sí. Y, mi amor, pues, yo no estoy para estarle dando atención todo el día a los perros. ¿Has de tener una cantidad de perros atrás de ti? ¡No! Pues, mira. Pues. Pues, ¿pa' qué te digo que no? Pues. Quédate. No, me hagas hablar. No, me hagas hablar. Que no quiero dejar aquí a nadie mal parado. Mira que se conectó TV Notas y dice. Pues. Eso es muy rigo. Pues. Pues. ¿Qué te digo? Ay, bebé. ¿Cómo te extraño? Te le juro. Yo también. Ah, algo que la gente no sabe. Es que nunca nos pudimos despedir. No. No nos pudimos despedir. Fue muy triste porque el día que Gonzalo terminó, él no lo sabía. Nadie lo sabía. Nosotros pensamos de que, ay, seguro nos quedan más escenas. Exacto. Nunca nos despedimos. O sea, el tema fue este. O sea, yo tuve mi día normal de llamado. Varias escenas. Y terminé. Y ya, normal. Buenas noches. Nos vemos mañana. Y alguien se acercó y me dijo. Es tu último día. Y yo, para nada. Claro que no es mi último día. Me hubiera avisado la producción. Y yo llego. Me despedimos la gente. Es mi último día. Yo me fui confiado que no era mi último día. Y resulta que fue mi último día. Y no pude despedirme del crew, de mis compañeros. No pude despedirme. No, claro que más adelante tuviste la oportunidad en la fiesta. Que yo no fui. También tú. Que yo no fui. O sea, yo si no me pude despedir de ti como tal. Me dio tristeza, bebé. A mí también, bebé. Pero ya nos reencontraremos. Por favor. Bebé, te quiero con mi alma. Yo también. Te quiero muchísimo. Gracias por aceptar esta invitación, este live. No, gracias a ti. Las Ricobelas, Flavirinas, las fans, los no fans, los haters. Todo el mundo ven. Todo el mundo ven recibidos en esta casa. Sí. Todas las Ricobelas. Gracias por el apoyo. De verdad, de verdad. Mira, Anita Martín se conectó. ¡Anita! Besos, Anita. Te queremos, te queremos, Anita. Eres lo máximo que gran personaje hiciste, Anita. ¡Qué placer haber trabajado contigo! O sea, eres una de las grandes, al igual que Alberto Esterella. Así es. Güera, muchísimas gracias. Estás divina, espectacular. Haces un trabajo maravilloso en La Desalmada. Eres una gran actriz y gran compañera. Ay, bebé, gracias. Tú también te la comiste. O sea, el público te ama a ti, ama a Rigoberto. La verdad que fue un personaje tan lleno de tantas cosas que yo cuando lo leí en el libreto, yo jamás pensé que iba a ser así. O sea, le diste vida a un personaje de una manera magnífica. O sea, te admiro, te valoro, te respeto, te quiero con todo mi corazón. Que nos vuelvan a reunir en un proyecto. Yo, feliz de la vida. Por favor, yo también. Te quiero más para arriba, bebé. El público te quiere mucho. Tú también, amor. Gracias al público por apoyarnos, por seguir viendo La Desalmada, por apoyar a Rico Vela. Y pues bueno, espero más adelante hacer otro like también para ponernos al día. Exacto. Hacemos más adelante un like. Gracias, gente. Besos, mi güera. I love you. Love you too. Nos vemos. Chao. Chao.